Amigos, les cuento que cuando era niña, mi mamá nos preparaba muy seguido las tortitas de calabaza. Y a mí no me gustaban las tortitas de calabaza. De hecho, nada relacionado con frutas y verduras me gustaba. Yo creo que pues porque era lo que más comíamos en ese entonces. Y ahorita cuando las hago en casa, pareciera como que estoy celebrando algo. Y es que las tortitas de calabacita tienen su chiste. Lo primero que voy a hacer es lavar y rebanar mis calabacitas. Las voy a dejar un poquito gruesas. También separé las claras de las yemas. Batí mis claras, después le agregué las yemas. Y para capear mis calabacitas, le puse un poquito de harina. Las pasamos por el huevo y las freímos. Mientras freía mis calabacitas, me puse a hacer un arrocito. Este es un arroz blanco. Lo único que le pongo es un dientito de ajo, sal y caldito de pollo. Las tortitas de calabacita saben mejor en guisado. Así que me puse a sofreír una cebolla con un poquito de aceite. Le agregué un poquito de jitomate, puré de jitomate. Sal, pimienta, cominos. Un poquito de agua. Mezclamos y dejamos reducir. Una vez que comience a hervir, vamos a agregar todas nuestras tortitas. Estas tortitas también las puede hacer rellenas de queso, pero a mí no me gusta hacer las rellenas de queso. Yo les pongo el queso encima. Así que si no sabe qué cocinar el día de hoy, prepare estas tortitas de calabacita.